Muy mala figura la que pudimos ver ayer miércoles en Amadeus, que se dejó un gap bajista negociando un importante volumen. Además cerró ampliamente por debajo de los mínimos del día. Esto además se ha producido justo en las inmediaciones de la resistencia de los 32 euros, máximos anuales, y tras revalorizarse en un mes y medio un 30%. Visto lo visto, lo más normal es que acabemos viendo un alto en el camino que podría llevar a los títulos del valor hasta las inmediaciones de los 30 euros. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones, precios en donde nos podríamos plantear la toma de posiciones con menos riesgos. Debemos estar muy atentos a la aparición de una corrección ya que sus perspectivas técnicas a medio y largo plazo son muy buenas, y lo más normal es que veamos la continuación de las subidas en el medio y largo plazo.